hola buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de marcos and row buenas hoy tenemos un vídeo relacionado con nuestro bmw serie 5 e60 como sabéis hace tiempo le cambiamos la bombilla de los ojos de ángel porque se nos había fundido y lo que vamos a hacer hoy es ponerle una bombilla led así que nada vamos a desmontar nuestro faro y vamos a ver qué tipo de bombillas tenemos que comprar y qué tal quedan bueno pues vamos a ello hoy rose le va a dar caña y se va a encargar de quitar el faro así que como podéis observar los tornillos de arriba un destornillador 2 vale un t25 vamos a quitarlos y luego tenemos otros dos justamente detrás que es un t20 a ver si lo podemos ver bien por aquí mira tenemos ese de ahí y aquí tenemos otro pero aquí vamos a quitar lo que es esta etapa esta etapa que tenemos aquí para poder acceder bien al tornillo simplemente quitar los cuatro tornillos y ya estaría listo así que nada ahora a retirar el faro vamos a sacarlo por un poco vale y tenemos que quitar también lo que es el conector del cableado que tenemos justamente ahí debajo y así ya podemos sacar nuestro faro completo bueno pues ya lo tenemos desmontado habéis visto que es muy sencillo y la bombilla del ojo del ángel del 60 la tenemos justamente ahí debajo está ahí dentro es esa más ronda abajo y simplemente sale girando giramos y ya la sacamos así que nada vamos a ir bueno aquí lo tenemos mira como os hemos dicho girando sale está un poco duro pero bueno poca cosa así que nada le quitamos el conector y aquí tenemos la bombilla este es el casquillo que ahora vamos a tirar de él y le vamos a sacar aquí tenemos el casquillo con la bombilla halógena y como podéis observar estas son las bombillas leds que hemos comprado son el modelo vea 9s es de 4 vatios estas tienen 5 leds en color blanco y son cambus para que no nos den fallo en nuestro vehículo como que está la luz fundida bombilla antigua miramos lleva un muelle ahí debajo y la bombilla nueva la ponemos la giramos y ya queda enganchada así que nada volvemos a montar y probamos a ver bueno vamos a hacer una prueba antes de cerrarlo como siempre hay que probarlo como veis le hemos puesto la bombilla y luce perfectamente aquí tenemos la bombilla leds así que nada ahora sí que podemos cerrarlo y volver a montarlo y nos pondremos con el faro izquierdo bueno pues ya hemos terminado de montar el faro izquierdo le hemos cambiado también la bombilla como el derecho y como veis es muy sencillo así que nada vamos a ver cómo queda vamos a un sitio que tenga menos luz y aquí las tenéis el faro izquierdo ya con las luces blancas y también nuestro faro derecho con las luces nuevas como podéis observar se ve muy bien tampoco son muy potentes porque no queremos que deslumbre y nos han quedado genial bueno hasta aquí nuestro vídeo de hoy ya habéis visto lo fácil que es cambiar nuestras bombillas y poner las leds y lo bien que quedan ya sabéis si os ha gustado nuestro vídeo danos un like suscribíos y nos vemos el próximo vídeo un saludo